Le vamos a presentar el testimonio de un conductor de un vehículo tipo trailer que expresa cuáles son las condiciones de seguridad en carretera y el temor latente que mantienen por ser interceptados por estas denominadas bandas de roba furgones. Vamos a enlazarnos ahora con Alfredo Mendoza, quien ha consultado a uno de estos conductores. Adelante, Alfredo, le escuchamos. En esta oportunidad me encuentro ubicado en un cabezal de Don Edgar Hernández, él maneja trailer y pues se dirige frecuentemente del departamento de Guatemala hacia Escuintla y tiene otros destinos también, sin embargo, esta vez hemos venido con él para que nos pueda comentar respecto a cómo percibe la seguridad en carretera. Hemos reportado ya en diversas ocasiones aquellas bandas que capturan los denominados roba furgones. Don Edgar, buenos días, para que nos pueda comentar bajo su experiencia, cómo han notado ustedes en los últimos meses la seguridad en las carreteras, estas bandas criminales que ahora cada vez son más frecuentes. Sí, fíjense que la verdad que está un poquito peligroso, no sólo con las personas que se dedican a robar furgones, sino que ya uno ya no se puede estacionar en cualquier lugar, porque le roban ya de la computadora, baterías, entonces hay lugares o sectores que en la noche a cierta hora ya uno no se puede parquear o ya no se puede orillar ni nada, porque si anda mucha gente que se dedica sólo a robar, ¿verdad? Don Edgar, aparte de conducir un vehículo de transporte pesado que conocemos que por sí es bastante delicado, ahora se enfrentan a esta situación de inseguridad. Sí, esto es de diario, como le digo, es bastante inseguro parquearse en las carreteras, orillarse o algo por el estilo, porque sí anda mucha gente haciendo actos directivos, robando y cualquier otra cosa, robando camiones y todo, entonces sí es peligroso en cualquier parte, lo que es Villanueva, Matitlán, en la salida de Guate, buscando el Atlántico, todo es peligroso, ¿verdad? ¿Cómo operan estas bandas? ¿Cómo hacen que ustedes, teniendo un gran vehículo de alto peso, puedan detener la marcha? Pues a veces se les pegan carros a uno y le atravesan carros o, mire, a veces ruralmente ya viene, ellos ya saben lo que uno trae, ¿verdad? O sea, desde que uno sale de puerto o algo así, a veces ellos ya saben lo que trae uno de mercadería, ¿verdad? Entonces, como le dice uno, es chío, ¿verdad? Entonces, es imposible quitárselo. Estando acá solo en esta cabina, ¿es bastante difícil tener el acceso a la seguridad en el momento en que ocurre algo? Ah, sí, es bastante difícil. Es bastante difícil porque no le da tiempo a uno, ¿verdad? No le da tiempo a uno y maniobrar cargado es muy peligroso, ¿verdad? Ya conocemos que algunos cuentan con señal de GPS, pero también los delincuentes cuentan con bloqueadores de señal. Sí, cuentan con bloqueadores y ellos ya saben dónde, a veces, imagino que han trabajado en transporte o algo así y saben dónde se ubican las cosas, ¿verdad? Entonces, bloquean la señal y todo y, como siempre, son tres, cuatro personas las que se dedican a eso, ¿verdad? Entonces, ya por eso muchos hemos decidido, ¿no? Porque antes se daba jalón a algún amigo o algo así, ahora ya no se hace, va porque esa persona le da jalón a uno y termina asaltándolo, es muy peligroso. Otro grupo de transportistas me comentaba que se encomiendan a Dios antes de salir de sus casas porque no saben si regresarán, ¿no? Es una situación difícil, pero es la realidad. Es la realidad, es la realidad. Está muy peligroso, la verdad, está muy peligroso. Hay mucha gente que está dedicando a perseguirnos a nosotros porque, pues, un camión no es igual que en un carro, ¿verdad? Es mucho más lento, entonces le dan alcance a uno rápido. Entonces, aunque uno se quiera hacer el quite por la carga que uno lleva a veces, no se puede, ¿verdad? Es imposible. Muchas gracias, Don Edgar, por compartirnos este testimonio. Ustedes ya lo ven, en plena jornada laboral de Don Edgar se dirige hacia Escuintla y siempre con esta incertidumbre de observar a todos lados para cerciorarse que no ocurra nada sospechoso en carretera, tener a la mano, pues, los números de seguridad. Sin embargo, conocemos que el acceso a la seguridad yendo en carretera, pues, es bastante complicado. Es parte del reporte que tengo a esta hora para compartir con ustedes. Buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.